Hoy hablaremos de un cómic no apto para menores de edad, así que ya están advertidos, este es uno de los cómics más explícitos refiriéndome a lo sexual que he leído, sin embargo no es un cómic erótico a como muchos podrían pensar, más bien es uno cargado de acción y comedia que si no eres sensible a este tipo de temas que todavía pueden ser tabú en la sociedad, terminarás adorando, ya que es una historia genial, pero vamos poco a poco. Sex Criminals es un cómic escrito por Matt Fraction e ilustrado por Chips Darsky, debo decir que a ambos autores los considero de mis favoritos en la actualidad y el solo hecho de que trabajen juntos es motivo suficiente para mí como para aventarme la serie entera. Esta ha sido publicada desde 2013 por la editorial Image Comics, actualmente cuenta con 25 episodios aunque la obra se encuentra en un largo yato, desde hace un año y la verdad es que ansió mucho el regreso del título. Susie es una bibliotecaria común y corriente, solo que no es para nada común y corriente, ya que tiene la peculiaridad de que cuando sufre un orgasmo puede detener el tiempo, literalmente. Aprendió esa habilidad desde que era pequeña y para ella era algo que solo ella poseía, algo único, algo especial. Sin embargo un día se topa con John, un actor amateur que trabaja en un banco a quien se topa en una fiesta. Ambos terminan yéndose a la cama y cuando ambos llegan al clímax de la relación sexual, Susie descubre para sorpresa de ambos que John también es capaz de congelar el tiempo al tener un orgasmo. Ambos sorprendidos se dan cuenta de que no eran los únicos y deciden usar estos poderes para beneficio propio. Un banco está a punto de embargar y demoler la biblioteca en la que trabaja Susie y para evitarlo deciden robar bancos y así conseguir el dinero suficiente para poder pagar la deuda. Lo que no pensaban es que en el mundo existía más gente con las mismas habilidades que ellos y que de igual forma existe la policía del sexo. Un trío de personajes que terminan por complicar los deseos de nuestros protagonistas y este es solo el principio de toda la aventura de nuestros personajes principales, ya que la historia va mucho más allá planteando toda una conspiración y creando situaciones tan divertidas como a la vez tan emocionantes. Tiene mucha acción, intriga, misterio y sobre todo mucha comedia. Es bien sabido que ambos autores manejan un nivel de humor muy bueno y el combinar el genio de los dos da como resultado un ejemplar exquisito para tener en tus estanterías. Hay momentos en los que quieres leer un cómic cargado de escenas pornográficas pero una vez que te adentras en la historia te das cuenta que el sexo es algo esencial para toda la trama. Es una exploración muy minuciosa para los tipos de relaciones entre los seres humanos desde lo que todos conocemos como la simple relación sexual hasta los fetiches o incluso los elementos que muchas veces parecieran ser raros. ¿Quién iba a decir que incluso una persona asexual puede tener un orgasmo de una manera que no es teniendo relaciones con una persona? Y el cómic todavía va más allá. Como dije esta es una exploración de la sexualidad desde todos sus ámbitos y la trama que lo acompaña es perfecta para enganchar a cualquiera. Incluso si no te interesa lo demás esta se disfruta si la planteamos por separado. Creo que en el mercado actual este es uno de esos cómics que realmente vale la pena echarle un ojo, aunque como dije se encuentra en pausa. Todavía no tenemos un final claro y hasta este punto no puedo plantear una teoría de cómo acabará todo ya que el villano no ha dado tantas motivaciones para saber sus propósitos y hay muchas dudas que no se han resuelto. Puede que ese sea el único punto malo, el desarrollo del villano no ha sido tan bueno, no tenemos muy claras sus motivaciones o el propósito de sus acciones. Eso y el hecho de que al final del último arco publicado cambiamos de villano radicalmente. El principal termina sin ser una verdadera amenaza sino más bien una víctima y el nuevo villano no termina por convencerme o encajar en toda la historia ya que se venía planteando de manera magistral. En cuanto al arte debo decir que la verdad es que no me agrada tanto. Soy un gran fanático del estilo narrativo de Chibis Darsky. Como escritor es genial, pero como ilustrador digamos que se queda un poco corto, sobre todo con el diseño de rostros. Todo lo demás está bien pero las expresiones me chocan un poco porque siento que no cuadran con todo lo demás. Se ve en demasiado cartoon y al final la trama amerita otro estilo. Sin embargo el detalle de los colores es muy interesante. Al momento de congelar el tiempo aparece un filtro que nos indica cuando se encuentran en esa actitud y es menester para tener una buena diferenciación. Ya que si no, no sabremos cuando el tiempo se detiene. Porque ya saben, en el cómic todos son imágenes estáticas. Por ahora es todo. Los dejo con mi veredicto final, el cual es... Sex Criminals es una historia que me gustó mucho. Espero que muy pronto saquen el próximo arco que estoy casi seguro será el final del título. Por lo pronto puedes echarle un ojo a esta obra, que de una vez aviso puede que te termine enganchando. Y bien, eso fue todo por ahora. Recuerda suscribirte al canal si todavía no has hecho y regálanos un like si el video te gustó. Comparte este video con tus amigos frikis y dienos en los comentarios de que otra historia te gustaría que habláramos. Síguenos en nuestras redes sociales para seguir en contacto. Yo soy Valder, nos vemos del otro lado de Conworld.